Yo quiero esta tarde hacer una reflexión y tiene que ver con los ingredientes en la vida. Hace un rato caminábamos por la planta y nos contaba uno de los técnicos especializados cómo se hace la cerveza. Nos hablaba del agua, de la cebada, del lúpulo, de la levadura, del proceso de transformación. Y eso explica una parte de la historia. Pero cómo se hace una cervecería es realmente una tarea mucho más compleja y que para mí estar hoy trae muchos significados. En primer lugar, yo quiero hablar del espíritu emprendedor. Esta compañía que nace en un parque industrial de 52.6 hectáreas, que ha tenido una inversión cercana a los 400 millones de dólares, una de las inversiones más altas que conozca nuestro país en la industria de alimentos y bebidas, que genera mil empleos y que además brinda oportunidades de transformación económica a toda una región y a muchísimos municipios aledaños y a jóvenes con esperanzas, surge gracias a múltiples fenómenos empresariales. El primero, y lo quiero destacar hoy, es también rendirle un homenaje al fundador del grupo empresarial Ardila Lule, al doctor Carlos Ardila Lule, un hombre lleno de méritos, de empuje, de ganas, de creatividad, de pasión, como somos los colombianos, que inició hace muchos años el sueño de construir empresa dinámicamente y de hacer de la empresa un factor para la transformación social de nuestro país. Y quiero también expresar que sus hijos, el doctor Carlos Julio, aquí presente como consejero delegado, el doctor Antonio José, no solamente heredaron su talento, sus capacidades, sino que lo están multiplicando todos los días. Y esos mismos valores los siguen transmitiendo a todos los miembros de la familia, a sus hijos. Y eso muestra que el espíritu emprendedor se puede seguir replicando generación tras generación. También este proceso requiere de los inversionistas, de socios estratégicos, que creen en las iniciativas y en los proyectos. Estoy seguro, doctor Andrónico, que usted y su grupo empresarial encontró buenos socios, pero sobre todo usted también le apostó a Colombia, a un país que crece, que no se achica ante ninguna adversidad, que mantiene siempre los bridos de una economía vibrante y que es capaz de generar riqueza en un territorio con una gran complejidad geográfica y posicionarse como un país ideal para invertir en el contexto latinoamericano. Otro importante ingrediente, los socios y los inversionistas. Quiero hablar también de los gerentes, de los que tienen la visión del día a día para trabajar con un equipo y liderar un equipo. Doctor Miguel, usted ha estado al frente de Postobón ya varios años, me comentó en alguna reunión que tuvimos con el doctor Antonio José, que en En Paz Descanse, Juan Mario Lacerda, y me hablaba de ese proyecto de irrumpir en el mercado cervecero con una nueva visión, trayendo nuevas marcas y buscando una receta propia nacional. También con el doctor Medina, nos conocimos de la forma menos esperada. Estábamos haciéndonos cada uno un chequeo ejecutivo en una clínica y durante largas horas estábamos hablando y me dijo él que empezaría un nuevo proyecto que dejaba la industria de alimentos y que se iba a de cara al sector de bebidas con un proyecto cervecero. Por supuesto, fui atando los cabos y encontré que se trataba del mismo proyecto del cual me habían hablado el doctor Miguel y los doctores Ardila. Los gerentes, que son los que día a día motivan a estos equipos a ser más, hacen parte de esa magnífica receta. Pero hay algo que es todavía más importante, lo que le da sabor a la receta. Y son los trabajadores que he saludado el día de hoy en Central Cervecera de Colombia. Jóvenes de los municipios cercanos que estudiaron en el SENA sus carreras técnicas. Administradores de empresas, ingenieros de producción formados en Colombia y fuera del país. Además, un equipo de ventas listo para el desafío de la competencia y una gran capacidad de mercadeo que también jalona las industrias creativas de nuestro país. Esa es también la receta que hace posible el nacimiento de esta compañía. ¿Por qué me emociona eso? Porque yo estoy convencido que la Colombia del emprendimiento es la Colombia que no para. La que quiere todos los días generar un empleo más y otro y otro y otro. La que se ve reflejada en los jóvenes que están saliendo de las universidades con las ganas de empezar un nuevo negocio y hacer de ese nuevo negocio un mecanismo para la transformación de Colombia y para competir en los mercados internacionales con excelencia. Por eso, por creer en el espíritu emprendedor, es que nuestro gobierno desde el primer día puso el emprendimiento por primera vez en la discusión de una agenda de desarrollo. Y ayer, gracias a un largo trabajo de diálogo, de concertación política, de recorrer el territorio, el Congreso de la República aprobó el Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, que combina la ecuación legalidad más emprendimiento, igual equidad. Si un país le apuesta al emprendimiento, lo que está haciendo es invitar a la creatividad y al capital humano. Si un país le apuesta al emprendimiento, está generando ilusión, sueños y sobre todo, como lo dice esta pantalla, hacer historia. Hacen historia aquellos que se arriesgan, que inician un proceso industrial, y que logran convertirse en lo que hoy es una realidad. Por eso decidimos bajarle la carga tributaria a los que generan empleo en Colombia, a la micro, a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa. Por eso decidimos reducir la tasa nominal de renta, permitir el descuento del IVA que se paga en los bienes de capital, el descuento del ICA, y darle un marco para las mega inversiones que superan los 250 millones de dólares. Y, por supuesto, fomentar para esos negocios que nacen un régimen simple, tener cero impuesto de renta para los negocios que se adelantan en el sector rural por 10 años, generando un mínimo de empleos e invirtiendo un mínimo de recursos. Y lo propio también con las industrias creativas, cero impuesto de renta durante siete años, generando un mínimo de empleos e invirtiendo un mínimo de recursos. ¿Por qué? Porque entendemos que esos son los años más difíciles del emprendedor y que tenemos que darle las condiciones para que nazca y crezca con vigor. No en vano, en los últimos días Colombia se llena de buenas noticias, fondos de inversión que llegan con recursos grandes como nunca antes se había visto en los fondos de capital de riesgo invirtiendo en las tecnologías de empresas creadas por millennials o lanzando el centro para la cuarta revolución industrial o lanzando hoy esta compañía, esta cervecera, una cervecera que inspira y que motiva 400 millones de dólares dedicados a la formación de capital humano y de capital industrial en Colombia. Y yo quiero decirles que todo esto es para generar equidad. Si hay alguien que tiene duda que el empresariado cuando se motiva a hacer este tipo de transformaciones genera equidad, que se lo pregunten a los mil trabajadores formales de esta compañía que con sus ingresos predecibles, sostenibles, estables van a permitir educar a sus hijos mejor, invertir en una mejor vivienda, invertir también en sus propias tecnologías, invertir en la calidad de vida familiar. Si hay alguien que tiene duda en nuestro país que el empresariado genera equidad, pregúntenle al señor alcalde de Sesquilé aquí presente cómo los recursos que se pagan por el impuesto predial van a beneficiar la inversión social en el municipio. Yo creo en el emprendimiento porque es la forma en la que tendremos los recursos para hacer las transformaciones sociales. Este año 80 mil jóvenes irán gratuitamente a la universidad pública pertenecientes a las familias más vulnerables de Colombia. Este año 150 mil familias tendrán su vivienda mejorada. Este año tendremos a un millón 200 mil adultos mayores recibiendo su pago mensual con un incremento del 10 por ciento y llevándola a que el incremento llegue al 50 por ciento para el año 2022. Eso construye equidad. Por eso hoy con ustedes ante ustedes como presidente de Colombia viendo nacer un plan de desarrollo que une a todo Colombia que unió a las fuerzas políticas y que tiene como eje central el emprendimiento nos llenamos de orgullo y de honor de ver a una familia laboriosa empresaria de Colombia que generación tras generación sigue haciendo historia porque se hace historia cuando se piensa en grande y esta fábrica ha sido lanzada porque se pensó en grande y porque va a llegar a todo un mercado de consumidores que trasciende también las fronteras de Colombia. Los felicito doctor Ardila los felicito doctor Andrónico felicito a todos los empleados Colombia hoy celebra un nuevo hecho positivo una fábrica que va a transformar mil vidas de manera directa y miles de manera indirecta porque el emprendimiento es una forma de construir país. Muchísimas muchísimas gracias. 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 Gracias.